Cosa que dice Liliana y que es verdad, yo no sé, se han cansado, viste, hablando mal de los movimientos sociales, uno ve en la televisión, hoy la veía a Patricia Burrich en El Chaco, y se han cansado de hablar mal de los movimientos sociales. Yo no sé cómo son los movimientos sociales en otros lados. Lo que sí veo, que acá, cada uno de los compañeros que está, los sábados están pintando escuelas, me decía recién Liliana, de que hemos recorrido emprendimiento productivo de repostería y demás, pero que va a haber uno en APAS. Acá la gente se ha caracterizado por trabajar, y ese trabajo, porque no es la lista del Cura, es la lista de Axel, es la lista de todos, nosotros tenemos que defender un proyecto y un trabajo mancomunado, empujándolo todos juntos. Así que me parece que es defender el trabajo de cada uno de los que está acá. Otra cosa que para nosotros es importante, la lista se compone del intendente, que tiene su departamento ejecutivo, pero se compone de un núcleo de concejales que son muy importantes. Bueno, concejales, acá tenemos varios candidatos concejales, Camilo, Cristina y Liliana. Nosotros tenemos que tratar de hacer entrar la mayor cantidad de concejales posible. Y la Ana Matías Givelli por ahí atrás. ¿Dónde está Givelli? No está. No, no está, se fue. No se fue. Pero eso para nosotros es importante. Hay gente del deporte, hay gente de la cultura, hay gente de las empresas, hay trabajadores, hay de todos los lugares, hay una lista representativa, hay trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, compañeros que están trabajando en los barrios, compañeros que están trabajando en el centro, en los clubes, hay una lista representativa de todos los sectores, que es para donde uno tiene que trabajar, ¿no? Para todo el pueblo. Sí, exacto. Se quedó en una reunión. Volvemos a reiterar lo mismo. Desde parte del Movimiento Evita, reiterar el apoyo pleno a la lista del cura. Y en estas elecciones, por supuesto, redoblar los esfuerzos, como dijimos ya, para que en cada lugar, casa por casa, vayamos, pero no hablar, a demostrar con hechos. La gestión del cura, lo que se ha trabajado, lo que se ha hecho, las obras que se han traído. Y creo que eso habla más que nada. Eso habla mucho más que cartelitos puestos por algún lado. Así que, ponerse en marcha, y si alguien quiere decir algo más, nadie más. Yo quería decir, también pensar en nosotros, todo lo que se ha logrado a nivel de acción, somos trabajadores, y lo que hay en la vereda de un frente, no va a tener una marca de nosotros. Porque se está viendo, se está viendo en promesas, se está viendo en que nos van a sacar los derechos que logramos conseguir. Y está bueno repetir como lo que baja en la línea de que una economía dolarizada, y todo lo que nos encantaría escuchar, es algo que no va a ser posible llevar a cabo. Entonces, pensemos también en que este gobierno, hagan la crítica de que quieran que no llegamos a fin de mes, lo que ustedes quieran, pero gobierna para nosotros, para los trabajadores. Y si estamos ajustados, o pensamos, o opinamos que estamos ajustados, lo que va a venir no nos va a sacar a flote, no va a unir más. Entonces, lo que hay en la vereda de un frente, tanto a nivel nación, a nivel provincial, tenemos experiencia, años de mandato, años de gobierno, contra alguien en la vereda de un frente que se largó y juntó un par de votos por arrastre. Pero pensemos, a la hora de llevar la boleta, como decían, si no quiere ser a nivel nacional, a nivel provincial, hacerlo a nivel acá, porque la gestión que se ha hecho, habla por sí sola. Entonces, que seamos conscientes a la hora de votar, que lo que nos encantaría que pase, va a ser imposible. Y que esto que se viene haciendo, es lo que nos está ayudando a nosotros a poder salir adelante. Trabajar, trabajar y trabajar, repartir la boleta, y ojalá podamos resultar triunfantes. Es mi último mandato, con este completo el sexto mandato, y ya me voy para mi casa y no vengo más. Y bueno... ¿Será cierto? Sí. ¿Es cierto? No, voy a seguir trabajando. Nací con esto. En mi familia nacimos con esto, pero cargos electivos creo que nada más, no más. Con esto es suficiente. ¿Cómo les va? Buenas noches. Reunión de informativa, para concientizar a la gente, ¿será así, Lili? Sí, así es. En realidad esto fue para nosotros un lanzamiento de Levita, pero para rivalidar el apoyo al Intendente y a la lista del Intendente, por supuesto, lo hicimos en las PASO, y acá es redoblar el esfuerzo en estas elecciones que vienen. Un empujoncito más, Ricardo. Sí. Es mucha la gente que hay acá en este momento. Es una reunión importante. Está el movimiento de Levita en su gran parte y una parte de barrios de pie. Es decir, que nos sentimos contentos por el apoyo compañero de los barrios, compañeros que trabajan todo el día, que saben lo que es luchar y sufrir todos los días. Pero bueno, están apoyando y nosotros los vamos a apoyar a ellos, como siempre. ¿Vos le crees cuando dijo que iba a quedar en casa? Bueno, bueno, tendrá que verlo, tendrá que verlo él. ¿Tendrá que verlo, no? Sí, no creo que se quede en la casa, por ahí será el último cargo electivo. Pero no creo que deje de trabajar tan fácil. No, ni hablar. Se están haciendo cosas importantes. Se están haciendo cosas importantes y acá hay un montón de compañeros trabajadores de los barrios, Movimiento Evita, Barrio de Pesos, Capra, que están acompañando, encabezado por Liliana, que es candidata a concejal. Pero en este caso, como secretaria del Movimiento Evita, brindando el apoyo característico y simbólico de un montón de compañeros, como lo ha hecho elección tras elección, durante las últimas elecciones, ha apoyado incondicionalmente al Cura. Con una sola consigna, Tato, con una sola consigna. Acá no hay cosas raras. Esto es una cuestión de trabajo, de seguir haciendo obras, de seguir invirtiendo en salud, de seguir invirtiendo en educación. Y este es un movimiento Evita, donde el sábado van a estar exponiendo las reposteras, donde se pistan escuelas los sábados. Este es un movimiento social, pero es un movimiento de trabajo. Por eso nosotros también sentimos la responsabilidad de apoyarlo. Bueno, gracias. Por ahora nos vamos a estar viendo el sábado, si Dios quiere. Sí, así es. Gracias a ustedes.